Inventario 16BE81673 corresponde a un Volkswagen Jetta modelo 2010 color azul Presenta daño en la parte frontal Daño en la suspensión delantera derecha, alcanzamos a ver totalmente recorrida El rim, la casero se encuentra totalmente doblado, la llanta rota En un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver que no cuenta con su fase delantera Posiblemente se encuentre dañada, alcanzamos a ver la pedacería No cuenta con su refuerzo de fascia, posiblemente se encuentre doblado No cuenta con su marco radiador Posiblemente también se encuentre roto, totalmente deshecho Piezas del motor se encuentran desarmadas en el interior de la cajuela Su cofre se encuentra doblado y descuadrado Pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver la batería Aparentemente en buenas condiciones, no cuenta con el portafiltro, se encuentra en el interior Alcanzamos a ver los depósitos del lado derecho, en buenas condiciones Varias mangueras se encuentran sueltas, las alcanzamos a ver también dobladas Su transmisión se encuentra rota, el housing de la transmisión se encuentra rota Pasamos a ver de la parte baja como se encuentra dañada Como se encuentra rota, el cárter de la transmisión se encuentra apoyado Se encuentra doblado Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se alcanza a ver sucio Se alcanza a ver ya quemado, en malas condiciones Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines placaseros Los rines no cuentan con tapones Los dos rines del lado izquierdo se encuentran doblados Las dos llantas un 40% de vida Su salpicadera izquierda ligeramente rayada Las dos puertas del lado izquierdo ligeramente rayadas Su espejo lateral izquierdo rayado La carcasa se encuentra tallada El espejo completo El parabrisas en buenas condiciones, no se alcanza a ver estrellado Su toldo en buenas condiciones Cuenta con su cristal quemacocos Cuenta también con la antena Se encuentra completa El cristal de la puerta delantera izquierda se encuentra roto Lo alcanzamos a ver estrellado Pasamos al interior Alcanzamos a ver vestiduras de piel, color café Se encuentran sucias y desgastadas Cuenta con sus tapetes delanteros Alcanzamos a ver en el interior un faro Se encuentra suelto y roto Su portafiltro de aire también se encuentra suelto Lo alcanzamos a ver dañado Su volante original desgastado El vehículo es automático Cuenta con un módulo de estéreo Alcanzamos a ver su llave de encendido Se encuentra trabada Cuenta con las dos viseras Su todo interior se encuentra sucio El interior trasero Alcanzamos a ver las vestiduras Se encuentran sucias La pedacería del otro faro Se encuentra totalmente deshecho Pasamos al interior de la cajuela Alcanzamos a ver la parrilla Se encuentra rota Cuenta con su radiador y condensador Se encuentran doblados La tolva y sus motoventiladores No se alcanzan a ver dañados Cuenta con su gato mecánico Cuenta con la llanta de refacción Un 60% de vida No alcanzamos a ver la llave de ruedas Su faldón izquierdo Se encuentra rayado Pasamos a la parte trasera Alcanzamos a ver la fascia Presenta varios tallones Varias abolladuras Cuenta con sus calaveras traseras En buenas condiciones La tapa cajuela Sus emblemas Se encuentran rayados Pasamos a su costado derecho El faldón y la puerta trasera derecha Se encuentra tallada Su rin trasero derecho tallado Y ligeramente doblado La llanta de un 30% de vida La puerta delantera derecha Se encuentra abollada del filo De la parte superior Se encuentra descuadrada Su espejo lateral derecho Se encuentra completo La carcasa tallada Su salpicadera derecha Totalmente dañada La alcanzamos a ver Totalmente abollada Y descuadrada El parabrisas estrellado Del lado derecho Se encuentra dañado Alcanzamos a ver Una lámpara direccional En el interior Se encuentra rota Su espejo retrovisor Suelto Daño en la suspensión Delantera derecha Alcanzamos a ver La suspensión Totalmente recorrida El rin se encuentra doblado La llanta rota Alcanzamos a ver Los componentes De la suspensión Su flecha de tracción Doblada y suelta El brazo control Doblado Su fieleta y terminal Los alcanzamos a ver Doblados El puente de suspensión Dañado El amortiguador Doblado Estos daños De la suspensión Delantera derecha Sonido de suspensión Desconello